Con un soplo vacío mi boca, es tarde en la noche y no puedo dormir. Silenciosa, mi risa está oscura, domina mis labios, me obliga a mentir. Nieblas cubren el parque, ponen un velo que quita vida y da ilusión. Necesito de algún paraíso que obligue a mi cuerpo a jugar con vos. Aunque estoy atado a tus diabluras, sabés que estoy siempre a favor de la Dios. Perro como fantasmas que nos rodean en la neblina al caminar. La belleza es siempre temible y se hace difícil soportar cuando vas de un silencio a otro, cubriendo tus ojos con la soledad. Nubes que son sospechas. Mientras me llegan perfumes de la tempestad. No ves. Ni si.